Hoy debemos retomar esos sueños que nunca nos ayudará Hasta el cielo llegará, el camino con estrellas nos guiará Una nueva etapa seguirá, desafiando a los dioses Con intensidad luchemos, no te brindas aun si perdemos Más fuerte serás, reconoce todo tu poder No te frenes ni te culpes nunca Ya está cerca nuestra meta, no desmayes, trascenderemos Toda adversidad, un mejor futuro pronto llegará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!